La ministra de Educación Lucy Molinar entregó el jueves 24 de mayo el certificado de acreditación institucional a la Universidad Tecnológica de Panamá por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. Ante el anuncio oficial de esta certificación, el público que se encontraba en el auditorio integrado por las autoridades de la UTP, estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo e invitados especiales, se levantaron de sus asientos a aplaudir y a celebrar la gran noticia que la institución fue evaluada con la máxima calificación. En el evento, la rectora ingeniera Marcela Paredes de Vázquez expresó su agradecimiento, orgullo y felicitaciones a todo el capital humano de la UTP. Por lo tanto, mis felicitaciones para todo ese equipo humano increíble, que tiene una mística que ha permitido que nosotros superemos los escollos y con pocos recursos logremos muchísimas cosas. Tenemos mucho por delante, ciertamente, pero yo estoy segura que con todo el trabajo y el empeño que han puesto hasta ahora, esos trabajos los vamos a lograr y los vamos a hacer con éxito. Y también con una alta calificación, como ha resultado el proceso de acreditación que ha completado hoy la Universidad Tecnológica de Panamá. La acreditación institucional que hoy recibe la Universidad Tecnológica de Panamá por parte del CONEAUPA es el resultado del trabajo que realizan todos los componentes de la universidad, principalmente la Comisión Institucional de Evaluación y Acreditación de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación UTEA, liderado por la doctora Delva Batista Mendieta. Noticias.